...dioses. Para Sartre la idea de un dios es contradictoria, porque un dios sería a la vez en sí y para sí. Carecería de fisuras y tendría esa solidez eterna de lo dado materialmente y a la vez tendría conciencia, lo cual es contradictorio. Entonces, Dios es una figura contradictoria, pero le sirve a Sartre para esquillar en algunas obras dramáticas, por ejemplo, las moscas, el diablo y el buen dios, etcétera, ese confrontamiento del hombre con ese otro en sí, que también sería para sí, que es la divinidad por inventada que esté. Y llega a la conclusión de que si existiera tal divinidad estaría tan solitaria y quizá tan angustiada como lo estamos nosotros. Los seres humanos vivimos en una angustia frente a la muerte y también frente a los demás. Hay una de sus obras más famosas, We Close, A Puertas Cerradas, que traduce normalmente, en el cual lanza una frase conocida, el infierno son los otros. Es decir, el infierno ese que debemos, la tortura es que no somos únicos, que no todo se centra en nosotros, sino que los demás están ahí mirándonos, objetivándonos, convirtiéndonos en cosas, juzgándonos y de acuerdo, en cierta medida, siendo el infierno que tenemos que padecer. De ahí que el final de la filosofía de Sartre es la búsqueda de una filosofía liberadora y consideró que el marxismo era la filosofía insuperable, la filosofía liberadora e insuperable de nuestro tiempo y buscó en causas vinculadas al marxismo más radical la lucha por la emancipación humana que consideraba indispensable.